Como todos los años, visitamos el vacunatorio del Hospital Llano, cuyo personal recepciona a todos los que deben recibir la vacuna antigripal 2019. Allí, la señora Elcita Romero, con mucha vocación de servicio y con una mano tan especial para aplicar la vacuna, atiende principalmente a todos los que deben recibirla. Mujeres embarazadas y puerperas hasta un mes desde el parto, profesionales de la salud, bebés entre 6 y 24 meses, adultos mayores de 65 años y niños y adultos entre 2 y 64 años inclusive, que se encuadren en los grupos de riesgo. Lo ideal es vacunarse lo antes posible, para así enfrentar el invierno con la inmunidad adecuada.